Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Huerta y estamos ya en el videoblog Sin Reservas. Por supuesto que el tema que vamos a tratar como principal es la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. ¿Por qué? Por la importancia que tiene, no sólo como tema mediático de seguridad para el país, sino por la repercusión mundial que tiene la captura de quien es considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. Y según la revista Forbes, Forbes dirían los españoles, uno de los más ricos de este país. Fue el presidente Enrique Peña Nieto quien nos hizo saber a través de su cuenta de Twitter que habían recapturado al Chapo Guzmán. La noticia corrió como reguero de pólvora, no sólo en México, sino en todo el mundo. El tuit fue replicado en medios electrónicos, en la prensa, para hacerle saber al mundo que el gobierno mexicano tenía de nueva cuenta al Chapo Guzmán. ¿Hasta dónde las implicaciones mediáticas? Que si atrapan al Chapo, mal. Que si se fuga el Chapo, mal. Que si lo vuelven a atrapar, mal. Y es aquí a donde está ese juego mediático. El juego mediático que nos hacen jugar los gobiernos. Voy a esto. ¿Quiénes tienen redes sociales? ¿Qué estrato de la población tiene alcance al tuit del presidente? Vamos a hablar de aproximadamente un 30% de la población que tiene que tener cierto poder adquisitivo. Pero el resto de la población, la que menos tiene, no olvide que en este país hay 60 millones de mexicanos en pobreza. Se entera de estas noticias principalmente a través de la radio y la televisión. El juego mediático viene en esas redes sociales, a donde está la gente pensante, la que creemos que tiene cierta opinión y que tiene cierta injerencia en la opinión pública. Bueno, la opinión pública se ha encargado de ridiculizar al presidente. Lo que hemos visto en los últimos días es una guerra de memes, a donde se habla más de las filias y las fobias que de lo que representa la captura del narcotraficante más poderoso del mundo. La mayoría de las personas que hacen uso de las redes sociales, pareciera que están más a favor del Chapo Guzmán que del presidente. Y aquí también hay que hablar de otro de los temas que tendrían incidencia. Cuando se hace apología del crimen, para nadie es un secreto que en Latinoamérica surgió una especie de moda con las producciones de narcoseries. El patrón del mal en Colombia, que cuenta la vida de uno de los narcotraficantes más famosos de la orden, Pablo Escobar Gaviria. El cártel de los sapos, a donde incluso el auditorio se llega a identificar con los personajes y los hace suyos. Y qué decir de la producción norteamericana, pero con actores latinos, de Telemundo, El Señor de los Cielos. A donde tenemos los personajes de Aurelio Casillas y de Chema Venegas. Ese es el que encarna al Chapo Guzmán. Es incluso un tema de vanidades, porque el público femenino hace a estos protagonistas sus ídolos y los convierte en una especie de concurso de quién es más guapo, El Señor de los Cielos o El Chapo Guzmán. ¿Y qué tal el cine? Ya se habla de llevar a la pantalla grande la vida y obra del Chapo Guzmán. Hay quien dice que el propio Chapo estaba a cargo del casting, de quiénes serían los actores que iban a protagonizar esa película. ¿Esto de qué nos habla? Pues de la influencia que puede llegar a tener un narcotraficante en este país. Pero el tema de fondo es el manejo de medios. Esta batalla que hasta el día de hoy lleva ganada el Chapo Guzmán al gobierno de la República. ¿Cuál es el futuro inmediato del Chapo Guzmán? No lo sabemos. Ha ganado varios amparos contra la extradición a los Estados Unidos. No sabemos cuánto tiempo va a permanecer en el penal del altiplano, a donde otra vez han ingresado a Joaquín Guzmán Loera. No sabemos cuánto tiempo va a tardar el gobierno mexicano en extraditarlo. Bueno, y ya hasta se hacen burlas de que el Chapo Guzmán estaría preparando su tercera fuga. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto no se pone las pilas, esta ola mediática en la que ha hecho ver al Chapo Guzmán como el bueno de la película va a ser contraproducente. Nuestro siguiente tema tiene que ver con la elección extraordinaria en centro. Todo apunta a que Gerardo Gaudiano Rovirosa volverá a ganar. Y revisamos por qué. El Partido Revolucionario Institucional está cometiendo los mismos errores del pasado. En 2012, en 2015, se tardaron mucho tiempo en elegir a sus candidatos. Y esto lo único que propició fue divisionismo. Ya está muy contada la historia de Jesús Salí y de Luis Felipe Graham. Está muy contada la historia de lo que pasó en 2015 con Evaristo Hernández Cruz y la propia Rosalinda, quien se convirtió en candidata del Partido Verde Ecologista de México, que le abrió un boquete al PRI. Ahora, el Partido de la Revolución Democrática ha iniciado pre-campaña, con Gerardo Gaudiano al frente. El PRI y el Verde ni siquiera tienen candidato. El camino que sigue la elección extraordinaria, si el PRI y el Verde no cambian los modos, es la victoria segura de Gerardo Gaudiano. En el Congreso del Estado de Tabasco vimos la primera baja. La diputada Leticia Palacio se convirtió en independiente. En independiente a modo del PRD. Ese tema ya lo hemos revisado incluso en videoblogs anteriores. Pero vale la pena analizar cuál es el futuro de la 62 legislatura al Congreso del Estado de Tabasco. El Partido de la Revolución Democrática, sin ser mayoría, la está construyendo de manera artificial. Esta semana vamos a ver cómo Morena expulsa al diputado Juan Pablo de la Fuente Putrilla, el hijo del director de SEAS, Alejandro de la Fuente Godínez. Y es que ya el fin de semana, Adán Augusto López Hernández, presidente de Morena, anunció que ha iniciado un proceso sancionador en la Comisión de Honor y Justicia porque Juan Pablo de la Fuente se atrevió a aceptar el cargo de presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, violando los estatutos de Morena. Andrés Manuel López Obrador tuvo ya el asunto en su escritorio y ha ordenado la expulsión de Juan Pablo de la Fuente. Eso lo vamos a ver en esta semana que corre. Juan Pablo de la Fuente pasará en automático, siendo independiente, a formar parte de la fracción del PRD, sin adherirse. Y Silvestre Álvarez Ramón, ¿qué hay con los panistas? Los panistas, Silvestre Álvarez Ramón y María Solán Choler, estarán jugando también a favor del PRD. No es en vano que van a ser aliados en la elección extraordinaria del municipio de Centro que impulsa la candidatura de Gerardo Gaudiano. El PRD ha empezado ya a ganar las batallas en esta, la 62 legislatura. Estamos ya sobre el séptimo videoblog y yo le quiero agradecer mucho su preferencia e invitarle a dos cosas. A que se suscriban a través de la cuenta de YouTube, Juan Carlos Huerta, pero más importante, que nos siga a través de la aplicación Juan Carlos Huerta. Esta aplicación la descarga desde su dispositivo móvil, teléfono celular, una tablet, un iPod. La descarga en donde usted compra sus aplicaciones es gratuita y una vez que nos tenga en la aplicación, va a recibir de manera directa este videoblog. Por hoy es todo, gracias.